qué tal cómo están gusto saludarles esta es parte de la información contra usted este domingo 27 de octubre en las sesiones impresa digital del sol centro recuerde que debe de retrasar una hora de reloj porque ya entró en vigor el horario de invierno no se olvide retrasar una hora de reloj y comenzamos con la información de todos locales pretenden terminar de tajo con la autonomía de la universidad autónoma de aguascalientes a realizar cambios a la conformación junta de gobierno y crear un órgano de control cuyos integrantes serían nombrados por el poder legislativo además de desaparecer la controlaría universitaria entre otros cambios al respecto la zona de catárticos universidad considera que la violación de la autonomía universitaria y bien detrimento la calidad educativa de la universidad autónoma de aguascalientes porque involucraría intereses políticos y grupos partidistas ajenos a la institución sobre el particular el gobierno del estado pinta su raya y aclara que esta iniciativa no refleja ninguna postura el poder ejecutivo local está ajeno a la vida universitaria ya que las autoridades locales no tienen la intención de involucrarse en su organización interna y por el contrario es promovida por un diputado en particular en este caso el diputado guillermo lanís de león de la acción parlamentaria del pan en más noticias concluyó con gran éxito el coo fest evento que tiene el objetivo de realizar actividades de mantenimiento y preservación en el bosque de cobos parga que recientemente fue nombrado como área natural protegida por el gobernador del estado martín de los cruzandoval el evento impulsado por el gobierno del estado a través de la secretaría de sustentabilidad medio ambiente y agua cuando con la participación de centenares de familias de aguas calientes en otro orden de cosas el límite municipal de aguas calientes opera el programa activa te por aguas calientes con el propósito de probar el deporte adaptado y la inclusión de las personas con discapacidad con este programa se han realizado 275 prácticas deportivas de básquetbol sobre sillas de ruedas y guardar así lo informó ramón jiménez pañalosa presidente de la institución y en información policía luego de varias horas de agonía afición nombre de 86 años de edad que fue arrollado por un cabrido urbano frente al hospital de general de zona número uno del seguro social el chofer de la unidad motorizada quedó detenido y en los deportes todos se encuentran listos para la octava edición del baltón aguas calientes un evento que albergará a más de tres mil seiscientos corredores mismos que se dan cita de temprana hora este domingo para competir en una de las carreras pedrestres más importantes del año en cuanto al detalle de esta y mucha más información en la sesión sin prensa digital del sol del centro el diario al servicio de la región de este domingo 17 octubre de 2019 y recuerden hay que retrasar una hora de reloj